hola estamos para compartir estamos con una hermana del alma amorosa querida con nieves martínez nieves es una guerrera una guerrera de la luz luminosa que está en misión en la expansión de conciencia en el planeta tierra con un compromiso con un amor con un despliegue de alas en alto vuelo gracias hermosísima por estar con nosotras te amamos que bella presentación gracias mis hermanas del alma las amo bueno es un regocifo estar en esta casa porque está en tu amor es destilar amor en todos los aspectos y esto es maravilloso alegra el alma y alegra estar saber que estás siendo arropada acompañada con hermanas del alma que te vas encontrando y que es parte de este momento que vivimos este estos encuentros álnicos tan importante de todas las almas que estamos en esta sintonía en esta frecuencia más elevada y que además no solo es más elevada es es la frecuencia de la coherencia es empezar a vivir desde tu propia luz desde tu propia armonía desde tu propia voz expresar lo que sientes hay muchas personas que en estos momentos están viviendo momentos críticos porque dicen pero ¿qué tengo que hacer? y les digo no, no tienes que hacer nada solo ser así como que sí la energía femenina que está ingresando en estos momentos tan hermosa en el planeta que nos invita constantemente a honrarnos y hacer esa versión de nosotros mismos conscientes donde seamos esa verdad donde expresemos esa coherencia donde dejemos ya de posponernos donde realmente como me dicen mucho no se trata ya de posponerte sino de anteponerte y entonces sí de ponerte como prioridad porque ese es el amor por ti y eso es lo que vas a proyectar dando y siendo luz por donde quieras que vayas entonces no se trata de hacer nada sino de ser esa versión más auténtica más genuina y entrar en sintonía con tu propia voz esto te mantiene conectado a la wifi del universo como le digo yo y te mantiene en alta frecuencia simplemente siendo esa verdad y cuando la gente te ve esto que hablábamos hace poco en una de las entrevistas cuando la gente te ve dice pues no sé que tiene pero se ve muy bien y esto esto yo también quiero y eso de eso se trata de ser la luz que quieres ver en el mundo ya no es tiempo de convencer a nadie ya no es tiempo de estar queriendo arrastrar a toda la familia convencerlos es realmente el tiempo de ser el maestro soberano que ya eres ese maestro ese maestro se es y se expresa en amor vos estás como haciendo una gira como en aquellos momentos eran te acordás los músicos que salían de gira bueno ahora de gira va gente como vos encendiendo estas luces en cada en cada ser ¿no? dejando porque motivás inspirás y vas recorriendo así como viniste acá a Argentina y te pudimos abrazar que fue maravilloso después recorres España ¿qué sigue? ¿hacia dónde vas? ¿y qué es lo que te va quedando de estos encuentros con las personas de estos abrazos? porque para mí es el año de los abrazos humanos definitivo primero me está dejando muchísima riqueza de darme cuenta que todo lo que has ido sembrando todo lo que estoy sembrando es el momento ya de cosecharlo y estamos en ese momento de cosechar eso que fuiste regando esas hierbitas que tú dijiste ay pero esto dará fruto porque claro hoy estamos en el tiempo del instantáneo y la gente quiere todo instamatic que les digo yo y eso no funciona así porque este proceso es un proceso que lo hemos vivido ustedes yo y todos los que hemos hecho este trabajo de conciencia todo lleva un tiempo entonces lo que a mí este proceso en estos momentos me ha dejado es ir recogiendo los frutos de todo lo sembrado tanto tiempo y de ir reconociendo ese amor dándome cuenta porque ha habido pruebas ha habido retos o sea una de las cosas importantísimas en este proceso es que las pruebas y los retos traen grandes regalos pero no estamos exentos para pasar una octava más arriba elevar nuestro gradiente energético en estos momentos y de aquí a fin de año va a ser tremendo es las pruebas y los retos que se te van a ir presentando para ver si pasas al siguiente nivel estás listo de alguna manera o vas a repetir año o es de ti porque la fuente te espera no tiene prisa depende de ti ahora sí que realmente depende de ti pero las pruebas y los retos vienen y en esas trampitas están los regalos que elevan tu gradiente energético entonces para mí en este proceso ha sido ir rescatando y dándome cuenta que me puedo vencer a mí misma que estoy cada vez más segura más empoderada más confiada que vivir en sintonía y siguiendo mi intuición es la clave y la llave esto ha sido para mí que no hay que hacer no hay que hacer hay que ser hay que seguir esa voz hay que permitirse el entrar en esa voz y decir pues no sé a dónde me lleve pero voy con todo ese es el salto al vacío ese es el salto de fe que se nos está pidiendo porque estamos acostumbrados a tener todo lo curado qué va a haber qué me voy a encontrar qué va a pasar cómo va a resultar esto si doy este paso estaré segura no sé se acabó todo eso hay que abrazar la incertidumbre o sea yo me fui a Argentina y yo no sabía que me iba a encontrar por el camino y fue ir dando pasitos y en cada paso me llegó al siguiente y cada paso me llegó al siguiente porque eso eso toca ahora vivir en presencia y eso es vivir en conciencia entonces a mí lo que me ha traído este ciclo es vivir en presencia vivir en conciencia vivir con mayor amor tener más autoconfianza y cuanto más es como un chicle cuanto más autoconfianza ganas un paso más se estira o sea está como el músculo estirándose cada vez más cada vez más y ahí te mantienes cada vez más conectada en el momento en que tú dices no yo ya no me bajo de aquí yo ya no me bajo de reconocerme como este ser divino en acción y dar con todo e ir con todo entonces si he ido haciendo esta gira ahora voy a España este voy en el 30 de septiembre voy a hacer curso allá este en sintonía con el ser precisamente porque es el momento del ensamble completo estamos ensamblándonos finalmente de aquí a fin de año será un profundo trabajo de integrar todas estas energías la femenina la masculina entrar en punto neutro cada vez más y lógicamente esto viene con estas pruebas que te digo ¿no? o sea con estos retos que nos van a elevar a la octava siguiente y es parte del nivel evolutivo ok pasas la prueba pasas el reto o te quedas en el viejo programa de estado de confort que ya conoces o sea esto también se vale y las pruebas vienen de forma muy sutil porque de pronto uno dice ¿pero cómo vienen estas pruebas? bueno en cosas simples pero ¿en dónde accionas o reaccionas de manera igual o diferente? porque reaccionar es parte de lo que nos han enseñado a hacer en forma constante entonces ahora se trata de accionar y de fluir con esa situación sin poner resistencia y decir ok esto ya lo he vivido de otra manera con otros maestros en otras circunstancias ahora voy a entrar en este flujo sincrónico porque ahí es donde viene la sincronicidad de poder encontrar el gran regalo que también trae esta situación y ahí empieza a desenvolverse una parte de ti completamente nueva porque te estás atreviendo es atreverse es el ser que ve más allá pero no ve claro no ve cómo tengo que subir esta escalerita que estamos tan acostumbrados a tengo que ver este peldaño y el otro es como si caminabas a oscuras pero cuando tú caminas a oscuras en tu casa tú sabes es el camino lo sabes o sea no vas al baño y vas tocando todas las paredes simplemente vas tu intuición te lleva perfectamente y sabe hasta dónde hay una cosa o dónde hay un mueble o dónde no lo hay esto es parte de aprender a caminar desde esa intuición desde esa parte intuitiva que es tu ser en acción y tu ser en acción vas a ver las respuestas porque tú ya las sabes eres tú nada más que realmente estamos acostumbrados a ver la escalera a ver el peldaño y ahora tenemos que aprender a caminar a ciegas pero confiadas realmente con firmeza dar pasos firmes en tiempo perfecto y saber que tu ser está guiando tus pasos y tú vas a tener las respuestas así de de estar desde que te vengan así las improntas que yo le digo intuitivas de voy por allá porque es algo más fuerte que yo simplemente sé que tengo que ir por ahí punto y desde ahí es de donde viene esta nueva conexión por eso en Madrid vamos a hacer el 30 de septiembre esta conexión de 6 a 9 de la noche que les invito al más 52 55 61 94 01 36 a conectar a estar si sintonizas con esto si quieres ensamblar todos tus cuerpos para entrar en alta frecuencia ya ya no se trata de estar así con el mental a todo lo que da sino entrar con tu energía femenina y masculina ensamblada para vivir en la presencia en la conciencia del ser que es el momento y bueno febrero ya ni se diga porque febrero seguimos ya de gira con Jauma este a todo lo que da hace poco estuvimos en Buenos Aires y en La Plata con Arlequín y mucha gente de Buenos Aires y de Chile nos pidió por favor tienen que hacer que Nieves con Jauma vengan a Buenos Aires por favor en algo díganles que vengan a Buenos Aires que vengan a Chile no puede ser que se queden en Uruguay así que bueno se lo vamos a decir a él y yo le dije a unos que vinieron casi llorando y bueno se los vamos a decir se los vamos a decir así que cumplo con el con el pedido con el cartero gracias si mucha gente nos está contactando con los dos lados estamos viendo y a ver qué a ver qué pasa yo nosotros yo quiero abrir las puertas nosotros también estamos ya tuvimos una gran experiencia con Arlequín así que podemos transmitir la experiencia con ustedes que seguramente va a ser fiesta también seguro seguro que sí y esta este ciclo empieza Cancún Lima y Montevideo empezamos en febrero y realmente es un curso son dos cursos de hecho los que vamos a ir dando en toda la gira todo lo que es Sanación Avanzada y todo lo que es en sintonía con el ser ensamblando ya y liberando memorias y teniendo la capacidad de trabajar conscientemente cuando empiezas a trabajar conscientemente todo esto empieza a cambiar tu mundo pero además todo lo que te rodea también lo empieza a notar y lo empieza a ver y por supuesto todo el tema de desfases y multidesfases para entrar en los diferentes portales que esos cursos esos son presenciales ese el de multidesfases ese no se puede tomar este en línea entonces verdaderamente es una aventura para cambiar tu vida diario constantemente o sea bueno nieve grandes cosas lo dijiste entonces sí o sí tienen que venir a Argentina ya está ya está lo vamos a hacer esperemos que esperemos que todo se resuelva de forma magnificente y además en Argentina todo se tiene que mover porque una de las cosas que tiene que pasar en este cuatrimestre de aquí a fin de año muchas cosas vienen moviéndose cambios inesperados situaciones que se van o sea cerramos un ciclo este mes de septiembre es la culminación en un ciclo de algo que te lleva a tu propia maestría pero también al nivel del colectivo o sea qué tanto estamos dispuestos a creernos viejos cuentos y a salir con las viejas historias ahí es donde van a venir las pruebas los retos a dónde estás realmente predispuesto ya te cayó el 20 ya entendiste el juego o estás ya estamos predispuestas nosotros a esperarlos acá porque los queremos a encontrarnos acá a encontrarnos a Argentina miren te amamos hermana del alma te amamos y buenos augurios a todos los madrileños allí abrazo nuestro abrazo de corazón a corazón y bendiciones para toda la familia para compartir siempre gracias mi amor te queremos nos vemos pronto chao mi amor chau ¡Gracias!